José Guillén ha viajado más de 120 kilómetros desde San Dionisio Matagalpa para participar en las fiestas de Santo Domingo de Guzmán como una manera de agradecer un milagro recibido. Siempre, año con año, vengo desde el 31, me vengo caminando hasta cierto punto, pues ahí me vengo en bus y de aquí me voy caminando hasta la sierra. Esa es la promesa que prometí. También una herida que tenía aquí, pues, él me lo curó también en los pies. Gracias a Dios, pues, aquí estoy y con salud me tiene, pues, aquí vivo todavía. ¿Qué significa para usted hacer este tipo de promesa? Esa promesa, bueno, es la fe la que vale, es la fe la que vale, porque si usted le pide devoción en el corazón, pues, la fe llega. A este hombre de 48 años de edad lo acompaña su hijo, quienes llegaron a la capital desde el 31 de julio para acompañar a la diminuta imagen como tradicionalmente lo hacen desde que fue desahuciado por los médicos del hospital en Infonseca. El 11 voy de viaje allá para San Dionisio. ¿Y durante ese tiempo qué hace aquí? Aquí me estoy aquí en la iglesia, tengo dormido aquí nomás, sí, y me quedo yo y ahí paso los 10 días después. Después me voy a San Andrés de la Palanca, a Telemaje de abajo también. ¿Y trae alguna ofrenda? Sí. ¿Al santo qué le trae? La limón, sí. ¿Y eso lo recoge usted? Sí, yo lo recoge y se lo echo. Así como José, centenares de creyentes católicos con diferentes testimonios llegan a este lugar para agradecer a la imagen de Minguito por los favores recibidos. Yo la tradición la traigo desde que estaba con mis padres, desde pequeñita, toda, todo el tiempo. Veníamos todos, mis hermanos, mis padres, y entonces me quedó eso a mí, esa devoción de venir siempre cada año a ver a Santo Domingo. Hay personas que no creen y le dicen a uno, ¿qué vas a hacer ahí? Porque así me decían antes, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Buscar de arriba? No, pues yo nunca cambié mi opinión, pues. Sí, sigo adelante hasta el día que yo me muero, pues. Hasta allí dejaré pagar la promesa. Sí. Cada año miles de personas creyentes católicas se reúnen en Managua para venerar a la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán, la cual mide 20 centímetros y que fue encontrada por el campesino Vicente Aburto, hecho registrado en julio de 1885 dentro de un árbol de madero negro. Con imágenes de Héctor Escobar, Gerald Chávez, Nicaragua. NotiVoz.